Pasión pues es la que tiene Gustavo Paredes, quien a sus 17 años pues es una figura reconocida en el skate, en la modalidad de Downhill Chile Casanovao, tuvo logros importantes para nuestro país y por supuesto enlace deportivo estuvo ahí para conversar con él y Jorge Bueno nos trae esta nota con Gustavo Paredes. Luego que Gustavo Paredes se consagrara como campeón mundial de Downhill Skateboard en la categoría Junior en Tarma, la segunda posición obtenida en Chile en el sudamericano es algo para elogiar, si tomamos en cuenta que no pudo participar en todas las fechas. Si hubiese ido a todas las fechas hubiese seguido acumulando puntaje pero no pude pues no entonces me quedé ahí pero chévere porque un campeonato primero y un campeonato segundo me ayudaba para traerme aunque sea la media de plata pues no. Me ganó a mí un brasilero pero yo venía primero así y el brasilero me pasó por un mínimo error que cometí pero igual se posicionó Perú segundo sudamericanamente en este deporte en Open y en Junior y claro y ahora agradezco mucho así a Dios y a mis papás porque me han guiado siempre en el camino correcto y ahora felizmente ya cuento con un auspicio ¿no? y eso me ayuda, me da fuerzas para ya el otro año y el año que viene estar en una mejor posición pues no. De hecho Perú se posicionó segundo sudamericanamente pero tranquilamente si yo me iba a un campeonato más podía posicionarme primero pues no. Con tan solo 17 años Gustavo ya se las ingenió para ser el nuevo campeón mundial. Se ha convertido en toda una sensación las pistas y nos cuenta que este es el trabajo arduo de cinco años. Aproximadamente cinco años cinco años así dándole duro entrenando parejo bajada tras bajada caídas tras caídas ¿no? caídas así como esta así que de la nada así te caes ¿no? y te hace serías así fuertes pues ¿no? Aunque no es la única marca que tiene nuestro campeón la ilusión de obtener en el último año de Junior que le queda el título mundial y el sudamericano es algo que tiene claro. Ya el otro año ya es una visión que ya tengo hace mucho que es competir en todo el ranking sudamericano. Igual lo tenía para este año pero no se pudo pues ¿no? entonces ya el próximo año de todas maneras en todas las fechas vamos a hacer el pare a Brasil y a todos los que se vengan encima para darle con todo y para darle un plus más a este deporte que es el downhill skate acá en Perú pues ¿no? así sea en Argentina o en la China Perú tiene que quedar campeón mundial pues ¿no? una vez más pues ¿no? a mí me gustaría quedar campeón mundial una vez más de verdad. Comenzó haciendo sus pilinos en el skatepark de San Miguel pero la velocidad pudo más que las maniobras por eso no es raro escucharlo decir que su preparación la hace en Ticleo y que le gusta bajar a 100 kilómetros por hora. Ticleo es una de las bajadas más favorables que tenemos los peruanos para este deporte que es el downhill skate y claro ahí nos vamos a entrenar pero ahora la pista está medio deteriorada nos vamos a Tarma que es igual pasando Ticleo y es igual un circuito muy bueno pues ¿no? con una técnica alucinante y es un preparamiento especial porque bajamos y al momento de bajar hacemos ejercicio pues ¿no? y hacer ejercicio a altura es lo máximo. En esa precordialidad de los Andes nosotros podemos ser fácilmente tranquilos así campeones mundiales pues ¿no? El bajar a 80 o a 100 kilómetros por hora aún es poco para nuestro campeón. Él y todos los seguidores de este deporte necesitan algo más extremo. En Perú estamos tratando de conseguir una bajada que agarre mínimo 100 kilómetros por hora pues ¿no? Queremos tener una que máximo sean 120 y sabemos que lo hay porque tenemos la precordillera de los Andes, tenemos muchas bajadas que son de nivel A1 pues ¿no? y podríamos encontrarla y ahí agarrar podríamos agarrar un nivel alucinante porque 100 kilómetros mínimo 120 kilómetros máximo imagínate ¿no? o sea es volar y en Brasil en Sudamérica la tienen esa bajada agarra 100 kilómetros mínimo y 138 kilómetros por hora ahí es el récord del mundo, el récord del mundo 138 kilómetros por hora en un skate. Entonces, claro, lo mío es eso, yo me encargo de ir a bajar así y darle y darle y darle y agarrar más posición y más velocidad cada vez que entrene pues ¿no? Gustavo como nuestro joven exponente del Downhill ve con buenos ojos el futuro de este deporte y la masificación de este en todo el Perú. Vamos a crear un circuito nacional que va a ser la Copa Costa Verde, que va a haber campeonato en toda la Costa Verde pues ¿no? Estamos hablando para que haya campeonato en el sur, en el sur, campeonato porque en el sur tenemos bajadas así alucinantes que están en la playa de la Tiza ¿no? El silencio, muchas bajadas de nivel A1 que claro en el sur está la bajada más rápida de Lima que agarra 100 kilómetros por hora. Entonces tenemos bajadas en el sur, en la costa y en la sierra e incluso en la selva por ahí pero ya es muy lejos para ir a entrenar de acá de la capital. Así como se enfrentan las curvas a alta velocidad, también sabe que tiene que enfrentar a sus rivales este 2012 si quiere volver a ser campeón y ha prometido alzar la Copa nuevamente. De todas maneras yo estoy así canalizándome y concentrado pues ¿no? para estar en el próximo año en la mejor posición posible de la tabla de subamericanos del downhill pues ¿no? Voy a quedar campeón subamericano y voy a tener una entrevista de nuevo acá así que voy a decir Perú primer lugar así en downhill, en downhill en skateboard, de todas maneras así.